Y bienvenido a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterClorodias y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un vídeo muy guapo ya que ayer jugamos un torneo de Fall Guys donde participaban todos los españoles más conocidos del juego Estaba Aitorek, Bao, Richard, Tadek, Kala, bueno estaban un montón de gente con miles y miles de victorias Y conseguimos ganar el torneo y el trofeo que había para el primer puesto Dentro de una semanita por ahí me llegará el trofeo, ya lo enseñaré y eso Ganamos dos de las seis partidas que jugamos y casi gano alguna más, la verdad estuve bastante cerca Y nada gente, espero que disfrutéis del vídeo, que dejéis un like en el vídeo que se agradece muchísimo Y suscribiros al canal si queréis más contenido y llegar al millón de subs en Youtube Nos vemos en el próximo vídeo gente, que vaya muy bien, chao chao No es 3 de 6, si faltan 3 partidas todavía, faltan todavía 3 partidas Así que lo que hay que hacer es llegar a la final a todas e intentar ganar mínimo una Una partida deberíamos ganar para ir bien Vale, bien, remontamos un poquito Vale, remontamos un poquito más, me gusta Alberto va volando en el torneo, tío, es mi pie, eh, donde va volando tú Las dos de las esquinas Vale, bien Ok Me he quedado, me he quedado Vale, vale, pasa, 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 chill, 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 estamos, estamos Madre mía, tío, hostia, que casi lo paso, tío Qué locura es esta Bro, que así no llego, tío, he llegado al 30 y algo Eh, buenas, Paypal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tío No sé quién ha muerto, tío, habrá muerto gente buena seguro, eh 100%, vamos, 100% ha muerto alguien bueno, 100% F, José Andu Hay Torek, F también, nada increíble, o sea, de locos Vale, martillos, martillitos, martillitos Saliendo primeros podemos pillar ventajas y nos sale bien la parte esta de aquí abajo A ver Perfecto Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vale 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 Perfecto No, me han empujado Me han empujado, tío No me lo puedo llegar a creer, eh Yendo primero, tío Eh, Rodri Mira Ay, Dios mío Ahí es Rodrigo, haciéndome tapona en la mesa Vale, este modo, este modo no debería, eh No debería pasar nada Vamos a ver ¿Dónde estamos nosotros? Estamos ahí, vale Creo que voy a pillar este rápido Sí, voy a pillar este rápido Está el dorado ahí, eh Mira por el dorado, yo creo De una Bueno, van a ir a por Van a ir los otros y van a llegar antes Bueno Y no la ha cogido nadie, ¿no? Don mío Dorado mío ¡Qué cabrón! ¡Chu! Nah, increíble ¿Cómo? ¿Cómo le ha dado tiempo a cogerme? Si me estaba saltando No entiendo No entiendo No entiendo cómo le ha dado tiempo Literalmente No la ha pillado nadie, tío Y, y Bueno Vale, no hay a ir al final Eh ¡Guau! Está el camino hecho, eh Está el camino hecho hasta el final, tú Si salgo primero es tocho ¡Guau! 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 Espérate Vale 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 Vale, bien ¡Qui! Eh... Hmm 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 Interesante, la verdad Bastante interesante Bastante interesante Lo que he visto, tío Vale Vale, bien Estamos 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 No te puedo creer No te puedo creer, tío No te creo En plan Literalmente está de coña el juego Vale Eh... Ok Va a venir el ventilador Sube Vale, bien Estamos Tensión Ok O sea, está a prueba Tú con tanta gente Es nuestro momento De la victoria, gente En plan Es nuestro momento Literalmente Es nuestro momento Lo malo de esta prueba Que Vamos a morir por empujones Todos Porque vamos a estar Los 10 al final Dando vueltas Y vamos a morir Todos por empujones Así que... Va a ser una... Va a ser una suerte Que flipas esto El que gane esto El final va a ser una broma Lo han bajado a la velocidad Por eso Por eso es más difícil Porque la gente ahora Aguanta mucho más Y el final de partida Son con 10 personas En vez de 2 ¿Sabes? Ahora la gente Llega al final del todo Y es mucho más... Es mucho más difícil Por el tema de empujones Y todo Lo han bajado a hacer Lo he Show Lo ha Lo ha Lo ha Y todo Lo ha Lo ha Lo ha Lo ha Lo ha No, empujones, empujones Hoy, 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 hoy Empiezan Empieza lo bueno Empieza la suerte del mapa Empezamos, empezamos Madre mía, eh Madre mía los empujones Con tanta gente Que maldita locura Ha muerto uno Full random esto, eh Que locura, tú Vale Uf, uf, los empujones Madre mía No sé cómo estoy vivo Literalmente, sinceramente no sé cómo estoy vivo Ahora mismo, en plan Eh, voy a morir, voy a morir Ha muerto Richard por ahí, eh Qué locura, tío Ok 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 No, 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 no Ojo, costellito Muchas gracias, Pablo, por el host Muchas, muchas gracias, Pablo Vale El mango este, cuidado Vale, estamos Estamos, estamos Bien A ver Rodo y hundido otra vez Literalmente, creo que la victoria No sé los puntos que llevan los demás Pero creo que O el torneo se lo lleva Alberto o yo Creo yo, no estoy seguro Me parece increíble que estemos luchando el torneo Yo y Alberto, tío En plan Es increíble Maravilloso Editor y youtuber Como le gane no me edita ningún vídeo más Ya os lo digo Hostia ¿Y eso? Uno muerto Pam, 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 para, pam, para, pam, 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 pam No muertos. Mucho empujón ya, ¿eh? Demasiado empujón. Demasiado, demasiado. Mucho, mucho empujón. ¡Hostia, vaya matanza, zumbao! Vaya maldita matanza, tú. Le gano. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡G! ¡G! ¡Victoria! Y ganamos el torneo. ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Qué buena, coño! ¡Qué buena! ¡G!